¿Qué bueno que continúan con nosotros? Bueno, para cerrar el tema, sigo insistiendo en que el partido de Paris Saint Germain contra Barcelona se me hace el más atractivo, pero, ¿qué me dices del Bayern Múnich contra la Juve? Sí, el Bayern Múnich, leía unas declaraciones que estaba comentando Pablito de Uligenes, que es el mandamás en esos momentos del equipo del Bayern Múnich, que dice que están jugando basura. Los tres últimos partidos los catalogó así, estamos jugando basura. Si seguimos en ese mismo plan futbolístico, no tenemos que hacer nada absolutamente en la Champions. Dios, qué comentario tan duro, qué comentario tan directo, pero también qué comentario tan realista con relación a lo que esperan del Bayern Múnich. Sí, necesita regresar a su fútbol el equipo alemán. Completamente. Porque la Juve va a ser un rival complicadísimo. Los partidos se van a celebrar el 2 y 3. El 2 y 3 de abril. Martes y miércoles. Ajá, se van a celebrar Real Madrid, Juventus, Málaga y París son los equipos que reciben primero. Sí. Bueno, ahí está. Y la vuelta, 9 y 10 de abril. Ah, el 9 y el 10. Y el 10 de abril. 2 y 3, los de ida. Y 9 y 10, los de vuelta. Ahora, los equipos que clasifiquen para la semifinal van a participar en un nuevo sorteo. Sí. En un nuevo sorteo que será el 12 de abril y jugarán los partidos de ida el 23 y 24 de abril. La vuelta, el 30 de abril y el 1 de mayo. Y la gran final se juega en Wembley el sábado 25 de mayo. Mira, ahí está el calendario completo. Haga sus pronósticos, haga sus quinielas. Bueno, vámonos rápidamente con el automovilismo, si te parece bien, Beto, porque este fin de semana ya está siendo histórico para México. Después de muchísimas décadas, hablando de la década de los sesentas, dos mexicanos estarán corriendo en la pista de la Fórmula 1, el primer premio de esta temporada. Sergio Elcheco Pérez y Esteban Gutiérrez. No les ha ido nada bien, ahí vemos imágenes ya de lo que es Australia, la llegada del mexicano Sergio Pérez. Y las primeras pruebas, no, insisto, no les ha ido nada bien. En la segunda clasificatoria, Sergio Pérez se ubicó en la posición número 3, mientras que Esteban Gutiérrez con la escudería Sauber llegó en el lugar 16. La importante es hoy, hoy madrugada, no, más bien mañana madrugada de México. Bueno, sí, madrugada de aquí de México, madrugada del sábado de México, es decir, hoy a las 12 de la noche, para no confundir a los aficionados al automovilismo, hoy a las 12 de la noche es la prueba de calificación, a las 0 horas comienza la última, que es la que define la parrilla de salida. Y la carrera comienza en la madrugada de lunes, en el primer minuto del domingo, a las 0 horas del domingo, comienza la carrera en Australia. Y arranca esta temporada el gran circo, los retos, me parece que es histórico, yo decía, porque lo que ha hecho Sergio Pérez en un año, fue dar un brinco enorme, pasar de una escudería pequeña, si hay que decirlo así, a una escudería grande, como es McLaren, y donde han estado, simple y sencillamente, los mejores pilotos. Y el debut de Esteban, me parece que también genera muchísima expectación. Fíjate que están siguiendo algunos portales de Europa, están hablando de que el caso de Chico Pérez, aparece entre los 10 primeros, pero no para ganar el gran premio, sino entre los 10 primeros pilotos en las casas de apuesta, para poder hacer algo. Vamos a ver qué ocurre, estaremos muy, muy, muy pendientes de esta participación, subrayo, histórica, verdaderamente. Bueno, vámonos a la jornada 11, esta noche se pone en marcha, precisamente torneo de clausura 2013, a las 7 de la noche, con 30 minutos, rodará el balón, allá en la selva Chiapaneca, el conjunto de los Jaguares recibe al Morelia, partido donde el más preocupado debe ser Morelia, para buscar puntos y meterse precisamente en la zona de calificación. Fíjate, Jaguares es un equipo que, si mal no recuerdo, tiene 6 puntos en la tabla de posiciones, déjame verificarlo, ¿sí? 6 puntos tiene Jaguares en la tabla de posiciones. Muy, muy baja la temporada. Caray, nada más abajo de Jaguares está León, que tiene 5, y San Luis, que tiene 2. Ahora, un triunfo de Morelia lo mete en la zona de calificación. Es lo importante para Monarcas este partido. De lo atractivo de esta jornada, perdón, por supuesto, el tema, sin duda, de la quema que ha jalado los reflectores, en lugar de estar hacia arriba, se enfocan hacia abajo. Gallos Blancos va a estar recibiendo al conjunto de los choriceros del Toluca, mientras que el San Luis visitará la América, y la distancia se podría terminar de desbaratar. Sí, podría quedar de 3 puntos. De 3 puntos, en dado caso de que Querétaro gane al Toluca, que no es nada difícil esto, tomando en consideración de que el momento anímico de Querétaro está mejor que el de Toluca. Sí, cómo no. Toluca viene de viajar de Sudamérica, un viaje muy complicado, muy difícil, cansado. El equipo puede estar no en las mismas condiciones anímicas y físicas de Querétaro, esa puede ser una ventaja, aunque Siña juegue su partido número 500 de liga con el Toluca. Y la otra, San Luis. San Luis se mete a visitar a la América, bajo la dirección técnica de Gerardo Silva Escudero, que es el nuevo director técnico interino del equipo de San Luis. O sea, imagínate. ¿Será director técnico? Bueno, por lo menos así va. Habrá que ver la cédula del árbitro para ver cómo, a quién ponen de director técnico. Van a poner, te voy a decir, S.V. ¿Sabes a quién me voy a decir? ¿Se ve bien? Sergio Bueno. Sergio Bueno. Sergio Bueno. Claro, por supuesto. No, no puede. No puede aparecer oficialmente, no puede aparecer en una cédula. Es un hecho que él está dirigiendo y que está poniendo, simple y sencillamente, a quien pueda manejar. Dice Sergio Bueno que por verdad de Dios que no. Bueno, vamos a revisar qué ocurre en las redes sociales con Ingrid Martínez y por supuesto que regresamos también para platicar de el partido Puebla de la Franja contra Pachuca. Ingrid, te volvemos a saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, impactada por todo lo que está surgiendo en las redes sociales y vamos a comenzar con Televisa Deportes. Lewis Hamilton marca el mejor tiempo por ahora en la práctica 2 del Grand Prix de Australia. Checo se coloca en el quinto y Esteban en octavo por si no lo habían escuchado, si nos acaban de contactar, les repetimos la noticia. En Azteca Deportes, Nadal aplasta a Federer en el Indiana Wells. El español derrotó al suizo por parciales de 6-4 y 6-2. En Univision Deportes, Atlas vive un buen momento en las canchas, pero fuera de ellas sigue con sus problemas económicos. Y en Pericos Oficial, nos recuerdan que el martes 19 de marzo se abren las taquillas del estadio Hermano Cerdán para la venta de boletos de la inauguración 2013 del béisbol. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis en Plaza Dorada, pues tiene de todo para nosotras las mujeres. Vamos a una pausa y regresamos.